Mi nombre es David Barreiro, estoy en el grado séptimo A y voy a medir el área del garage. Bueno, como podemos ver, este garage es un olígono irregular. Bueno, entonces yo tomé la media de una de las baldosas y cada baldosa mide 40 centímetros. De aquí para allá vamos a contar aproximadamente, hemos leído, y sé que son 19. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Sí, efectivamente hay 19. Y ahora de aquí para allá, para contar cuántos cuadros hay. Sí, también hay 19. Entonces, esto lo voy a multiplicar y me da 7.6 metros por cada cuadrado. O sea que este es un cuadrado. Bueno, ahora vamos a pasar al otro lugar que vimos. Y también voy a contar. Entonces, 1, 2, 3. 10. Y es que me dan un resultado de 4 metros. Ahora de aquí para allá. Entonces, como resultado, es un cuadrado de 4 metros por cada lado. Y aquí, 7.6 metros por cada lado. Ahora, nos vamos a sumar y vamos a hallar el área de todo el garage. Y como resultado, nos da 11.6 metros cuadrados. Y eso es todo. Un saludo. Un saludo.